Hola, soy el Dr. Franco Krakauer y hoy quería platicarles sobre cúrcuma. La cúrcuma es una planta que se originó en la India y que ha sido usada por la medicina ayurveda desde hace mucho tiempo. Entonces, se sabe que tiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, que pueden ayudar en diferentes procesos y enfermedades. De repente, cuando una planta nos ayuda en diferentes puntos, pues tendemos a confundirla como un medicamento milagro o una planta que no queda claro. Sin embargo, la curcumina es la sustancia que viene dentro de la cúrcuma y esa sustancia se ha visto que sirve para algunas cosas específicas. Por ejemplo, hay una cosa que se llama la metilación del ADN y esto lo que quiere decir, el ADN, nuestra secuencia genética, que es una cadena, está enrollada en unas cosas que se llaman histonas. Entonces, la curcumina actúa sobre las histonas, o sea, está arriba del ADN, es decir, lo que se llama en medicina epigenética. Esta epigenética lo que quiere decir es que desde afuera se controla algunos procesos del ADN y esto es justamente en lo que se ha visto involucrada. Por ejemplo, en algunos casos es muy claro en cáncer de pulmón, en cáncer de colon y también se ve que evita la progresión de la enfermedad. Es decir, ya tenemos cáncer y para que no avance a otros órganos o que no siga creciendo el tumor, podemos tener este efecto que yo lo consideraría como una quimioterapia natural. Hay muchos estudios, les voy a dejar en el video algo para que lo puedan revisar y leer. Y definitivamente es algo que yo recomiendo. En algunos casos no se debe combinar con algunos tipos de quimioterapia, como con el cisplatino o la doxorubicina, pero con las otras la verdad es que no se ha visto ningún problema. Una de las cosas que sí les digo es que los pacientes que toman anticoagulantes no deben de tomar curcumina, ya que se ha visto que puede tener algunos efectos secundarios y aumentar el riesgo de sangrado. Pero en general es algo muy seguro, pues ya saben que se usa en muchos alimentos como condimento, que se usa también para hacer cosméticos y otras cosas. Entonces las personas que tienen un problema oncológico, la dosis debe ser de 500 miligramos a 1.500 al día y bueno, se puede tomar indefinidamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!